Vamos a hacer algo, ya vamos a hacer esto, y vas a comer. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y fuiste ave de paso, y no sé por qué razón, me fui acostumbrando, cada día más a ti, los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida, y después te vi para ti, sin decirme adiós, yo te vi para ti. Y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más lindo, que el silencio y el dolor, nada más amargo, que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz, y donde te escondes para llenarte de mí, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. que te sigas que te sigas que también que a mí. Y luego tengo ganas de ti. ¡Vamos! Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de vivir 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 Gracias por ver el video